Buenas tardes, pues realmente la heroína y la protagonista de toda esta historia, además de la boa constrictor, es esta perra. En este lugar se ha creado una caza escuela solidaria, con su... En concreto, Cayetana se encarga de cazar todos los tipos. Buenas tardes, pues sí, de la muchísima gente que se está acercando hoy al centro comercial. Este tipo de caballo en miniatura se creó como mascota para los príncipes. Luis, para organizar una concentración notera como esta, ¿qué hace falta? Por esta rampa mensualmente llegan a esta biblioteca hasta 20 toneladas de libros. Ya se llevó a cabo una rehabilitación en esta estación de Atocha, en esta fachada principal. 20 años lleva ya abierto este mercadillo en el que coinciden desde artesanos, coleccionistas... Y vientos ovejas, un número impresionante, como también impresionante es el séquito que llevan. Desde las bolas más tradicionales hasta algunos objetos que desearíamos, sin ponerlos en un árbol o utilizarlos como pendientes y colgantes. Es una de las muchas historias enterradas bajo otra lápida, esta vez de agua, y que un siglo después comienzan a salir a la superficie. Hoy Uganda es un país en paz, pero Joseph Kony continúa con su reinado del terror en el Congo y la República Centroafricana. Durante casi 50 años la etnia Karen plantó cara a la dictadura militar en Birmania en busca de su libertad y autonomía. Ellos forman parte de la operación Atalanta. Entre sus misiones el rescate de rehenes como este... Hoy el retiro se llena de libros, de frases, de letras, todas distintas, todas literativas. En 2007 la empresa cazartesoros Odyssey extraía del mar 17 toneladas de oro y plata. Esta pasión ha conseguido que la Asociación Española de Egiptología cofinancie excavaciones en la Heracleópolis Magna, en Yehuti y en Cúbet del Agua. Al Hubble solo le quedará una última misión, dirigirse a la atmósfera terrestre para su destrucción. Asociación Española de Egipto de Egipto de Egipto de Egipto de Egipto.